¡Hola! En este vídeo vamos a ver división de polinomios. El ejercicio dice, divide 6x a la 5 más x a la 4 más 4x a la 2 menos 7x más 1 entre 2x a la 2 más x menos 3. Lo primero es colocar el dividendo de forma ordenada, ya sea de forma descendente o ascendente con respecto a una letra. En este caso tenemos la letra x, vamos a hacerlo de forma descendente con respecto a ella. Por lo tanto, primero colocamos 6x a la 5 más, la letra que sigue es la de exponente 4, entonces x elevado a la 4, la que sigue es la de exponente 3, pero no tenemos x elevado a la 3. Por lo tanto, debemos dejar el espacio correspondiente o colocar más 0x a la 3 para llenar el espacio. Luego sigue la letra elevada a la 2, esto es más 4x elevado a la 2. Luego, la letra que está elevada a la 1, menos 7x. Y por último, el término independiente, más 1. Luego, después de colocar el símbolo de la división, hacemos lo mismo con el divisor. Es decir, también lo ordenamos. Como hemos ordenado de forma descendente, el dividendo, debemos ordenar también el divisor de forma descendente. Luego, el mayor grado es 2x a la 2, luego más x y por último el término independiente. Ahí estaba ordenado. Ahora lo que hacemos es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Esto es 6x a la 5 partido 2x a la 2. Resolviendo, esto es igual, 6 dividido 2 es igual a 3. x a la 5 dividido x a la 2 es igual a x a la 3. Esta cantidad la debemos escribir aquí, va de primero. Ahora multiplicamos esta cantidad por cada término del divisor. Comenzamos. 3 por 2 es 6 y lo colocamos aquí, pero como nos dio más 6, vamos siempre a cambiar el signo. x a la 3 por x a la 2 es x a la 5. Ahora, esta cantidad por la siguiente, 3 por 1 es 3 positivo, acá cambiamos siempre el signo. Si nos da positivo pasa a negativo, si nos da negativo pasa a positivo. x a la 3 por x es x a la 4. Ahora, más por menos es menos, acá colocamos más, 3 por 3 es 9 y nos queda la misma letra que es x a la 3. Pasamos una línea y comenzamos a resolver las operaciones. Siempre en la primera columna, las cantidades que están allí se van a cancelar porque van a quedar iguales de signo contrario. La segunda columna nos dice que es 1x a la 4 menos 3x a la 4. Eso nos da menos 2x a la 4. La siguiente columna nos dice que es 0x a la 3 más 9x a la 3. Aquí permanece 9x a la 3. Ahora bajamos la siguiente cantidad. La siguiente cantidad es más 4x a la 2. Y volvemos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Esto es, menos 2x a la 4 partido 2x a la 2. Tenemos que se cancelan los dos y nos queda que menos x a la 4 partido x a la 2 es igual a menos x a la 2. Este resultado lo colocamos aquí, menos x a la 2. Y repetimos el proceso. Multiplicamos esta cantidad por el primer término. Menos por más es menos, como nos dio menos, acá debemos colocar el signo contrario que es más. 1 por 2 es 2 multiplicando los coeficientes y x a la 2 por x a la 2 es x elevado a la 4. Ahora menos por más es menos, acá colocamos el signo contrario que es más. x a la 2 por x es igual a x a la 3. Menos por menos es más, acá colocamos menos, x a la 2 por 3 es 3x a la 2. Hacemos las operaciones respectivas. La primera columna nos indica que se van los términos porque son iguales de signo contrario. La siguiente columna nos dice que 9x a la 3 más 1x a la 3 es igual a 10x a la 3. La siguiente nos dice que más 4x a la 2 menos 3x a la 2 es igual a 1x a la 2 o simplemente x a la 2. Ahora bajamos la siguiente cantidad que es menos 7x y dividimos de nuevo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Esto es 10x a la 3 partido 2x a la 2. Esto va a ser igual 10 dividido 2 es 5x a la 3 dividido x a la 2 es x. Esta cantidad positiva la colocamos aquí más 5x y comenzamos a repetir el proceso. Más por más es más, luego acá colocamos menos, 5 por 2 es 10, x por x a la 2 es x elevado a la 3. Luego más por más es más, acá colocamos el signo contrario que es menos, 5 por 1 es 5 multiplicando los coeficientes y x por x es x a la 2. Ahora tenemos más por menos es menos, acá colocamos el signo contrario que es más, 5x por 3 es igual a 15x. Resolviendo tenemos que el 10x a la 3 con menos 10x a la 3 se cancelan y nos queda la siguiente columna más 1x a la 2 menos 5x a la 2 es igual a menos 4x a la 2. La siguiente parte, menos 7x más 15x es igual a más 8x. Bajamos la siguiente y última cifra que es más 1 y dividimos el primer término del dividendo menos 4x a la 2 entre el primer término del divisor partido 2x a la 2. Esto es igual, menos 4 dividido 2 es igual a menos 2, las x a la 2 se cancelan porque tienen el mismo exponente, es decir, este resultado menos 2 lo colocamos aquí y multiplicamos esta cantidad por cada término. Menos por más es menos, acá colocamos más, 2 por 2x a la 2 es igual a 4x a la 2. Menos por más es menos, aquí colocamos más, 2 por x es igual a 2x. Menos por menos es más, acá colocamos menos, 2 por 3 es igual a 6. Resolviendo tenemos que menos 4x a la 2 y más 4x a la 2 se anulan, luego 8x más 2x es igual a 10x y más 1 menos 6 es igual a menos 5. Y aquí hemos terminado la división y lo sabemos cuando el grado que nos queda es menor en 1 al grado originalmente que tiene la variable del divisor. Luego tenemos que el cociente es el resultado que nos da que es 3x a la 3 menos x a la 2 más 5x menos 2 y el residuo es lo que nos queda, en este caso 10x menos 5.